Hola muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Espero que estéis bien y bienvenidos a un nuevo capítulo de Jack and Daxter 2 El rey de Kato, bueno son los Jack 2 pero ya me entendéis Creo que esta es en la parte 7 ¿no? O 8, creo que es la 8 si La parte 8 joder, ya, buah Puto lag, es que nada más empezar el capítulo ya con este lag me tenía que venir hasta aquí Y pensaba que tenía que ir a hablar con la Oninesa pero me han mandado aquí no se por qué Si ya tengo los objetos de mar pero bueno Venga, a ver que nos dices, cuánto tiempo La ciudad está en alerta máxima, ¿qué demonios habéis hecho? Nosotros, nada, hemos estado haciendo turismo ¿verdad? ¿En serio? ¿Y entonces por qué está la guardia carmesí buscando a un peligroso joven de pelo claro y vestido de azul que lleva una rata rabiosa naranja en el hombro? Bah, podría ser cualquiera, el naranja es el color de moda Verás, subimos al palacio del varón y saltaron las alarmas Ah, sí, es verdad ¿Qué? No he autorizado un ataque al... Eh, le zurramos bien al varón, pero por desgracia escapó Y pudimos escuchar un encuentro secreto con el jefe de los cabezachapas ¿Habéis visto al jefe de los cabezachapas? No, usaban un transmisor, pero los oímos hablar con el varón Praxis El varón soborna a los cabezachapas con eco No será suficiente Pero el varón va a traicionarlos De verdad Vaya, el cautivador encanto del bueno del varón debe de haber enfadado a alguien Porque desde la estepa me cuentan que los ejércitos de cabezachapas están en pie de guerra No me dijiste que Aslin es la hija de Praxis Tú tienes que ver con ella No es asunto tuyo Como castigo por haberlo empezado todo Tú y el bicho este tenéis que llevar a cuatro de los nuestros a nuevos refugios Llevad a cada gente al lugar que él diga Transportadlos a todos sin ninguna baja No la fastidies, Jack Uy, misión difícil Ay, esto va a ser un coñazo, pero bueno Y va a ser muy difícil, pero... Tenemos... Guay, encima, tiempo, venga, va Venga, que no me has dejado ni coger el puto vehículo Mientras que no me persiga la poli, venga, va Bueno, me persiguen porque les he dado, ¿eh? Esperad Que no quiero cagarla Joder Bueno, aunque me están disparando Normalmente no disparan, ¿eh? Cuando les haces tampoco Creo que me están disparando por lo de los civiles, ¿eh? Diría yo Aquí ¿Y dónde? ¿Pero dónde vas? Pero si te has quedado... Te has quedado ahí en medio de la calle A no ser que se meta una de esas casitas Está por este lado, ¿verdad? Sí, 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 es raro que me persigan, o sea Vámonos, que me está disparando Vale Aléjate de mi toma, gilipollas Qué choque se ha metido Vale, si no hablo mucho, porque voy a concentrarme, ¿eh? Y si no quiero Espero que me dejen coger otro, ¿eh? Porque como sea solo con este, vamos bien, ¿sabes? Es que creo que hay una misión que es solo con el que te dan o algo así, ¿sabes? No sé Y si es que es de este juego Porque sabéis que mi cabeza está siempre... También puedo dispararles, ahora que lo pienso No debería, pero bueno Como veis no son todas las misiones de disparar, ¿sabes? Vale, quédate aquí, amigo No, sí, tranquilo, que yo también... También me alegro No, no me lo he podido cargar Me quería cargar la torreta Para así no dispararme después cuando viniese, ¿vale? Pues a ver si puedo hacer una... Eh... nave por cada dos Ahora con esta nave los dos últimos Eh, no sé qué ha dicho, pero... Ok, joder Lo siento Estoy escapando de la pamba Joder Mira que son... ¡Casinos! No habré fracasado, ¿no? No Venga, sube, por favor Madre mía Joder Está esto más jodido, chaval Esta misión ya Yo hubiese hecho un remake en el que saliese la vida Del vehículo Ande, que te follen Madre mía No sé por qué me quieren matar a muerte Matar a muerte ¡Por! Pues si es que La lian más ellos que yo Yo voy tan tranquilito Y ellos son las que le están liando, tío Están liando el pánico Mira, aquí es donde empezamos el juego Que me acuerdo que de pequeño nunca sabía llegar Bueno, ahora tampoco sabría Pero nunca decía ¿Dónde está ese punto en el mapa? Y es aquí ¿Por qué ha tardado tanto? Dice ¿Adivinas, amigo? Si está allí, ¿no? Bueno Voy a hacer caso al radar Porque salía allí el objetivo ¿Sabes? O sea, claramente Se veía allí El rayo de luz Vale Tiene que jugar mucho con la gravedad ¿Vale? Bueno, aquí creo que sí que se muere, ¿eh? Si me destruyen el vehículo Aquí sí que cae al agua Dime que ya está Pues ya está Música tranquila Como si no hubiese pasado nada No te jode Madre mía Vale Con esto yo es que lo flipaba, tío De repente tranquilidad ¿Sabes? Porque sí Ay Bueno, vamos a volver a hablar Con Torn Estaba guay la misión al final Estaba frenética Mola A ver si llevaremos ya Mitad de juego Ahí no Es difícil, ¿eh? Hay mucho tráfico Mucha gente Bueno, la gente realmente Da igual porque mira Se agacha, ¿lo veis? O sea, la gente Se agacha directamente Solo puedes atropellar A los gordacos, creo Y básicamente Pues Bueno, mira No ha habido la AGE En la misión Esa de recoger a la gente Algo que puedo Y es que lo sabía Algo que puedo agradecer bastante Qué fácil Qué fácil es quedarle ese A los hijos de puta Estámpalo No hay que haber pruebas No tienen que haber pruebas No hay que haber, ¿sabes? Vamos a hablar con Thor Ya hemos hecho tu puto trabajo De castigo A ver ahora que me mandas A mi gacho Puto Duster Forman de movimientos En Ciudad Muerta Criaturas que avanzan Hacia el lugar sagrado Como antaño ¿Qué pasó Antaño? Los cabezachapas Atravesaron la vieja muralla Les combatimos Pero el varón Se retiró Dejando que muriesen Los del interior De la nueva barrera Solo quedó la sombra Parando el ataque De algún modo ¿Y ahora esperas Que vayamos allí de nuevo? Las pillas al vuelo, ¿eh? Si evitáis Que los cabezachapas Lleguen al lugar sagrado La sombra estará Muy agradecida Quizá hasta acceda a veros Eh, tal vez sea desperdiciarlo Pero aquí tenéis Un tambor vulcan Para el arma esa que tenéis Creedme Lo necesitaréis What? Qué flipe, colega Puto turn Pues chicos Ahora sonará Ahí está el sonidito Tenemos el tambor vulcan Como sabéis Dispersora Blaster Y ahora para la izquierda Sacamos el tambor vulcan Un arma De la puta hostia Y no solo eso Que volveremos a ciudad Muerta, ¿vale? Volveremos a ciudad Muerta Que yo de esto no me acordaba Que volvíamos Pero es aquel sitio Donde fuimos la primera vez Por aquella bandera Para sacarla de aquel lugar La bandera aquella Fue la primera misión Que nos mandó Thor Y tenemos que regresar Que está aquí al lado No os preocupéis Allí Y las cosas van a estar Muy peleagudas Nos han dado hasta esto Sabéis que lo tenía ahí guardado El cabrón Ya me lo podía ser dado Al principio del juego Y ahora vamos con el tambor vulcan Tío Mi segunda favorita del juego Es la polla Es una Como una minigun Ya la habéis visto Toma Toma hostia Venga vamos allá Abandonando zona segura ¿No? Lo habrá dicho Y no me habré enterado Ahora lo ha dicho Vale Hemos vuelto Y mira como están las cosas Vale Por cierto Aquí La patada es así Es muy rara Hombre Porque también pesa Y mira Y mira como pega Aunque hace el mismo daño Ya os lo digo No os creáis que por Por eso Esto Espérate un momento Esto no estaba ¿No? En el primer episodio Espera Espérate Vale Que pesa un poco No Esto creo que no estaba ¿No? En el primer episodio A ver Nosotros nos fuimos para allá Ay dios mío ¿Veis? Es un Es una minigun Espérate Porque es que no me entra en la cabeza Espérate un segundo Que lo asimile Nosotros nos fuimos por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Y subimos por aquí Nosotros En el primero Fuimos por aquí 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 Que ya está destruido Y ahora es por aquí Que está plagado Está plagado De cabeza chapas Así que está Aunque ya estén muertos Podemos seguir dándoles ¿Pero veis? Es porque tiene animación O algo No sé Ah y la munición escasea Que flipas Pero la vamos a necesitar Tenía razón El Torna Es un arma Que vamos a necesitar Sí o sí Hay que ver Lo fácil que empezó todo Bueno Ahora ya no me queda Más remedio Que usar esta ¿Sabes? Pero Se agradece la otra De tenerla Tiene pocas balas Tiene 100 como esta Ya ves O sea Me podríais dar Un poco de vida Mamonazos Bueno Ya me la darán Más tarde Supongo Pasar a estas ambiciones A la primera Es imposible Diría yo Ya os lo digo Y más que no va a haber Ni punto de guardado Pero ya me entendéis De hecho Creo que este va a ser El mejor episodio Hasta ahora Que hemos hecho Yo sé por qué Lo digo muy bien Bueno Ya se ve O sea Está muerto ¿Verdad? No he llegado A ver qué ha pasado Creo que está muerto Pues no era muy peligroso Que digamos Por favor Que haya vida aquí Porque Puede que esto Incluso sea mejor ¿Sabes a lo que me refiero? Se mueren de 3 Es que Hay que ahorrar balas Tío O sea Mierda Porque disparo 4 Estoy gilipollas Uh Qué susto Pensaba que era un cabeza chapa Cayendo Y era tan solo Arena Que te follen Vale, vale, vale Esta arma es muy, muy buena No Es verdad Que no tenía vida No jodas Yo iba tan tranquilo Madre mía Es verdad Que los enemigos Siguen en el sitio Yo iba tan tranquilo De que tenía Dos toques de vida ¿Sabes? Nada, nada En esta misión Hay que apurar De hecho Para los enemigos Que hayan matado Voy a usar la blaster He dicho bien, ¿no? Sí, blaster Uy Este tenía un huevo ¿Será que me lo dejé antes? Pues mira Lo bueno de volver a empezar Es que los huevos Vale Vale Voy a ir avanzando aquí Sin problemas Esto está lleno De por sí De munición Uy, casi me da un toque Vale, ya la tengo al 100 Vale, vale Hemos venido aquí Hemos venido aquí En menos de un puto ¿Y what? ¿No te había cogido antes el huevo? No sé Pero no sabía Que íbamos a volver A esta zona Y la verdad Es que eso me encantaba Lo Jack and Duster Que volvías a las zonas Y estaban cambiadas Y todo Y era en plan Nostalgia En plan Ya he estado aquí antes Pero molaba Que flipas Porque al mismo tiempo Yo qué sé, tío O sea Era la polla, tío Estos juegos De lo mejor De Playstation, eh Se podría decir De lo mejor de exclusivos De Playstation Los putos Jack and Duster Y mira que yo no soy De juegos en tercera persona ¿Sabes? Pero este juego Que cautiva Yo creo que cualquiera O sea La polla Por eso nos da lástima Cuando salen así Maestro Calavero Mandado de trofeo De plata Por eso a la gente Le jode que haya salido Así tan mal Porque si fuese A 60 estables Pues bueno Sería la polla Vale Que os follen un poquito Vale, vamos a pillar Estos huevos ¡Ay! No me acordaba de esto Mirad este vídeo, chicos ¡Ay, Dios mío! ¿No os recuerda algo? ¿Eso es? ¡Eso es! ¡No, no puede ser! ¡No lo es! La casa de Samus ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Estamos en el futuro, Dax Este Sitio horrible Es nuestro mundo Es la aldea de Sandover, chavales O sea What a fuck, tío ¿Os sabéis por qué Este juego es grandioso? Ni sabíamos Que estábamos En el futuro Bueno, sabíamos Que han pasado dos años Cuando nos estaban torturando Pero estamos en el futuro, chicos Y esto Es la casa de Samus O sea Ciudad Muerta Es la aldea de Sandover, tío Hostia De esto no me acordaba tampoco Ciudad Muerta Que, yo que sé En el primer episodio de Ad2 Tenéis O lo podéis buscar en mi canal En la lista de reproducción De Jack and Astero No, pasándomelo al 100% Porque no lo quería volver a subir Me lo he pasado al 100% Pero yo por mí mismo Porque es Es un agobio Tener que estar ahí grabándolo todo Y eso, ¿sabes? Pero lo podéis ver Y esto es la aldea de Sandover Madre mía Cómo ha cambiado La cosa, ¿no? O sea Creo que tenemos que volver A la ciudad, Jack ¿Y dónde te crees Que estoy yendo, hijo mío? Pero no hay nada En plan Uy, se ha puesto todo Como más oscuro, ¿no? No sé si es cosa mía No hay nada que me suene, ¿eh? O sea Tú ahora lo comparas Si esto es la aldea de Sandover ¿Dónde estaba lo de las Jacobs? Es que no Está irreconocible esta mierda Mira, ahí hay esferas Pero No sé cómo se va Ahora mismo Habrá que caer desde ahí arriba O algo El caso es que ahora Te pones a pensar Cómo era la aldea de Sandover Y hay cosas que te suenan Como esto de aquí arriba Puede que aquí estuviese La estatua precursor Esa Que sí, ya lo sé, coño La estatua precursor Puede que estuviese aquí Y lo de las Jacobs Salgo de esto No sé, tío No tengo ni puta idea Entonces la zona amarilla Tal vez sea El paso entre las montañas O algo O la zona volcánica No sé Tan solo estamos en el futuro, ¿vale? Joder Y Villarefugio está alrededor De la aldea de Sandover Entonces, ¿no? Porque la aldea de Sandover Está fuera de las murallas O sea, la han construido No sé Es una puta rayada esto ¿Qué hay que hacer en este lugar Para que te presten atención? Pues sí Vamos a Ver a la sombra Por fin, chicos Por fin vamos a ver a la sombra La misteriosa sombra Que yo tampoco recuerdo quién era No sé si era malo No me acuerdo, ¿vale? Pero Que casi me la pego Bueno, me la he pegado Pero no tanto como pensaba Vamos a ver por fin A la sombra De la que tanto habla el Torn Siempre está ahí a la sombra No me gustaría esto A la sombra No sé qué A la sombra o al otro Vamos a hablar con Torn A ver quién es la sombra La sombra ha decidido Que es hora de conoceros Buah, gracias ¿Por qué el lugar de las viejas ruinas Es tan importante para ti? En la vieja mansión Hay una poderosa fuerza energética Que atrae a los cabezachapas ¿Bromeas? Nosotros conocíamos al tipo que vivía allí Así que sois los nuevos reclutas Que no paran de meterse en líos Oh, no Tú no Bienvenidos a nuestra humilde resistencia Adivinad quién es Se me conoce como la sombra Pero podéis llamarme Sam ¿Quiénes sois? Dios, Jack Tanta historia para acabar Delante de su excelencia El abuelete al cornuque ¿Pero no nos conoces? Lo siento, chaval En la vida os he visto Y siempre recuerdo las caras Especialmente las feas Oh, oh, ya estamos Pues sí que es él Lo está flipando Derrocar a un varón Proteger a un niño heredero Detener una invasión De cabezachapas Y salvar una ciudad La agenda está repletita Además no he pasado Por ninguna fisura Odio teletransportarme Suena igual Que el viejo Shamos Quiero que vayáis Al bosque refugio Y acabéis Con unos cuantos Cabezachapas El bosque Es mi fuente de poder Pero no puedo Seguir protegiéndolo Destruid a todos Los exploradores Cabezachapa Que encontráis Buena suerte Y bienvenidos a la lucha Pues Samus No se acuerda De nosotros Chicos Antes de acabar el capítulo Si tengo tiempo Porque no tengo mucho tiempo hoy Iré a la casita esa A intercambiar los huevos Pero chicos Está la historia Como digo Este iba a ser El mejor capítulo Hasta ahora Más que nada Por lo de la casa de Samus De eso no me acordaba Pero bueno Sabía que iba a ser El mejor capítulo Por el arma ya Y por haber ido ahí Ahí iba a ser El mejor capítulo Pero mira Y por alguna razón El Samus No se acuerda de nosotros Ni se acuerda de nada Y eso que atravesó Como recordáis La fisura O sea What the fuck Is gonna shit O sea Cruzó Con nosotros A no ser O nos van a dar La turbotabla Para siempre Pero lo malo Es que tendríamos Que ir al taller Y vamos a necesitar La turbotabla ¿Vale? Para básicamente Coger a los cabezachapas Porque van a ser Muy muy rápidos ¿Vale? Eso ya hablaremos En el siguiente Capítulo Gracias por estamparte Jack Ya las cosas Se van a poner Bastante chungas De hecho Vamos a ver Vamos a hablar Primero con este Y acabaremos el capítulo Venga Vamos a ver Los cabezachapas Siempre te han temido Joven furioso El jefe Cabezachapa Sabe que puedes Destruirle Y salvar La última oportunidad De nuestra raza Ahora Tienes el control De otro poder oscuro Pues gracias Tú infectas Además de oscuridad Hijo puta Que ya me hicieron pruebas Y mira como ha acabado Explosión oscura Oh dios Como va a moler este movimiento Es lo típico que hago yo De esto Hostia Anda Podemos hacer que no cargue Las texturas ¿No? Espérate Ah no Porque ya no se cierra Justo se había cerrado Sin querer Y no estaban Las texturas cargas Es Esto Y hacemos La bomba oscura Como mola tío No se cuanta Me habrá cobrado Pero me ha dejado A 30 El hijo puta Pues bueno chicos Este ha sido El mejor capítulo Hasta ahora Espero que os haya encantado De verdad Que lo hayáis Disfrutado tanto como yo Porque ya estará el que más he disfrutado Pues conseguí el tambor Vulcan Y chicos Pues a partir de aquí Se va a poner el juego Muy muy interesante Así que nada Sed felices Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós